Con este tango Con este tango Con el tango querido Siento que niega la baldosa de un bailongo Y oigo el rezador de mi pasado Hoy que no tengo Más a mi madre Siento que llega en punta a pie para besarme Cuando tu canto nace al son de un bandoneón Caracanfunas hizo al mar con tu bandera Y en un perno meclo a París con fuerte alcina Triste compadre del gabión y de la mina Y hasta comadre del bacán y la peta Por vos yuyeta, canarreo y milladura Se hicieron voces al nacer con tu destino Misa de espalda, queros, entajo y cuchillo Que ardió en los conventillos Y ardió mi corazón Tango querido Tango argentino Siento que tiembla la baldosa de un bailongo Y oigo el rezongo de mi pasado Tango querido Tango argentino Siento que llega en punta a pie para besarme Cuando tu canto nace al son de un bandoneón